Malditares, malditares, guapo guapín. Unico de aquí, pues ya va de... 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 Aganeis... Bueno... Bueno... Acá ya va acá... Porque... Bueno... Independiente... 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 Vito ellos allí... Que ya va acá... Voy a bander... Ellos... Vilar de la cultura americana... Joe Biden, rey de tributo... A los campeones... Pero una chamarra de Mariachi... Te roba león... Los Dayers de Los Ángeles... Tuvieron el bienes en la Casa Blanca... Treinta y tres años después de la ocasión... Interior... Para ser honrados por el presidente Joe Biden... Quien desapareció su triunfo del 2020... Y celebró... A la franquicia... Por ser un pilar de los Estados Unidos... Los campeones de la pasada serie mundial... Aparecieron... En el recinto... Teniendo la canción de fondo... I Love Los Ángeles... Los Dayers... Son más que un club de Red Bull... Son un pilar de la cultura americana... Y el progreso americano... Es un equipo... Que nos trajo la voz... La... Vinculi... El abrazo de Sandy... Kim Ratt... Y Fernando... Valenzuela... En el corazón de Jackie Robinson... Biden dijo... Que cuando estamos en crisis... Los deportes nos aman... Para sanar... Los Dodgers... Estadios... Fue un sitio... Clave... Contra la pandemia... Y el primer estadio... Para votar... En la selección del 20... Ay... 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 Dímelo... 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 El punto de esta nota... Del Guapo Guapin... Es que bueno... Que los Dodgers... Fueron a la Casa Blanca... Porque les digo esto... Este equipo... Tiene muchos latinos... Porque saco estas cosas... Expresidente... De este país... Él... Dijo que los latinos... Seramos mala gente... Ellos ya le callaron la boca... Al expresidente... Hay... Béisbolistas... Buenos... Hay muchos deportistas latinos... Muy buenos... Ya no puede hablar... El senor Trump... De los latinos... Esta serie mundial... Habian muchos mexicanos... Y latinos de América... Este... Fue el punto... Del Guapo Guapin... Ay... Yo soy... Guapo Guapin... Del Guapo... Del Guapo... Del Guapo... Del Guapo... De este... Del Guapo... 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 Del Guapo...